Saludos para todos cordiales, vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante junto con Luis García, yo soy Cristian Martinoli Saludos señor Martinoli, que gusto estar nuevamente aquí desparamando talento, este partido por supuesto que va a estar ardiente Oiga doctor, ¿tiene usted algún comentario? Soy Martinoli, yo sé que usted de este juego no sabe absolutamente nada, pero déjeme le explico que el medio campo es fundamental para poder aspirar Estamos todos listos, esto ya arrancó Adelanta bien la pelota Sterling Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área Intenta notar, esa pelota salió muy muy desviada Apareció vacío Viene y saca este fierrazo que salió desviado Creo que pudo haber hecho más con este tiro, no la agarró bien y salió desviado Pasa en profundidad buscando hueco en la banda Sterling Avanzan abriendo la cancha Justo su especialidad Busca anotar Bien así se hace Anotación para hacerse agarrar al rival en la primera mitad Qué golpe psicológico para el oponente Estaba claro que este delantero iba a anotar, solo era cuestión de tiempo para que esto sucediera Detuvieron el partido, Haití Bolivre 15 minutos transcurridos del primer tiempo Sterling Este es un gran ejemplo de una excelente defensa No pasó Recibe la devolución Buen despliegue con el balón Ahí está el impacto Así se juega señores Tienen la importante ventaja de dos bolis Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores El que le pasa la pelota, el tipo se acaba definiendo la sucesión Ay, 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 este tipo está impresionante ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¿A dónde la fue a mandar este muchacho? A estos pelados les ha costado mucho trabajo llegar a la portería rival El director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba Y hace algunas modificaciones para la segunda mitad ¡Ilofo con esta! ¡Mueven por el sector de la banda! ¡Puede venir el centro! John Dahl Henderson Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte Es un buen despeje Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro Pero mira nomás, qué buena defensa de todo, por favor Cárraga ilegal, el árbitro indicó tiro libre Alberto La va a meter Dispara Mucha vista, le aventó el guardaveta a esa pelota Este hombre se tuvo confianza y le intentó desde ahí A veces se puede sorprender a un portero mal parado O que está adelantado Pero en esta ocasión, el portero hizo muy bien su chamba Y no pasó Juega un balón largo hacia adelante Entra en el área Podría haber sido una buena ocasión de gol Pero el defensa despejó a córner Atención, esta es una extraordinaria ocasión Se viene el gol, señoras y señores El portero ha tenido hoy bastante trabajo El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad Aunque el resultado les favorece No están utilizando todo el campo de forma adecuada A sus seguidores les gustaría que este equipo abriera más la cancha Y jugara más por la banda Están 2 a 0 adelante Pero el segundo tiempo puede ser distinto Acaba de comenzar el segundo tiempo ¿Será que podrá levantarse con la ventaja? ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda Puede venir al centro ¡Otra vez se equivocan y la regalan ahí! Era buena, pero el esférico fue desviado Qué manera de pegar a la pelota de este tipo Amenazaba con vencer al portero Pero al final le faltó precisión Ligeramente desviado el remato ¡Sterling! ¡Sterling! ¡Avanzan abriendo la cancha! ¡Le pegó la portería! ¡Anotaron señoras y señores! ¡Sterling! ¡Ya se la quitaron! Se acerca la línea de fondo ¡Puede sacar el centro! ¡No! No logró obtener la distancia que quería ¡Hemos llegado a la hora de partido! ¡Soló el silbato! El juez de línea levantó la bandera Estaba en posición inadecuada ¡Consiguen pasarla! ¡Pasa en profundidad a la banda! ¡Pasa! ¡Sterling! ¡La va meter! Gómez John Dar Henderson Alberto La tiran al medio La tiran al medio La tiran al medio Aquí hará un doble cambio de jugadores La verdad es que no me sorprende el absoluto señor Martinelli que lo hayan cambiado No está en forma todavía y tampoco creo que él esté muy contento Señor García, entró con usted Señor Martinelli, este hombre va directito al salón de la fama Y es que pasará la historia como una de las fallas más increíbles en el mundo mundial Ahí está el tiro El balón se va desviado a la izquierda Este señor tuvo tiempo y espacio Dio la portería, se acomodó y dijo, ahí les va esto Desafortunadamente no iba con la dirección deseada ¡Vamos Miguel! Un solo gol lo separa 5 minutos del final Tiro libre a su favor en buena posición Aquí tienen la posibilidad de aumentar el marcador ¡Hay peligro! Ese disparo pasó cerca del poste izquierdo Gómez Se acerca a la línea de fondo puede sacar el centro ¡Vaya forma de lanzarse para la batalla! ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Lo han logrado! Magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador Que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores ¡Suscríbete al canal!